Dan otra noche calentándonos Bañándose sudor y sofocándonos Rozándonos del cuerpo, azotándonos Y tenés ganas de cazar, retomentándonos Tú quieres duro, dale duro papi, dale más duro Tú quieres duro, dale duro papi, dale más duro Esta noche veo duro, duro te doy el oscuro Duro nos pillamos contra el duro Váyamos en la pala del duro con el seguro Si tu gato se me toca con ese meguro Dale ganaguaya, vamos a matarnos en la raya Esto no se acaba hasta que tire la toalla Para iguaya, buscadita, chócate con la valla Y ya te desorra pa' cobrarte to' la pala ¿Cuál es tu risa? Si yo soy tu hombre de ti niña Culeca, no cante de que tú eres marrueca Dile a tu gato que yo no corro con cueca Dando con el combo de los rompes discotecas Tú quieres duro, dale duro papi, dale más duro Tú quieres duro, dale duro papi, dale más duro Lunes por los lentos que nos fuimos pa' lo oscuro Son los mozos al verles que las peguen contra el muro Y si viene el gato tranquilito no me apuro Pa ver al abajo que con ese yo me juro Tú quieres duro, dale duro papi, dale más duro Tú quieres duro, dale duro papi, dale más duro Tú quieres duro, dale duro papi, dale más duro Te torturo, dale duro papi, dale más duro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!